Israel urgió nuevamente este 14 de octubre a evacuar el norte de Gaza. Siguió bombardeando el enclave palestino y dijo que su intensificada ofensiva contará con cientos de miles de reservistas y abarcará una amplia gama de planes operativos ofensivos, que pueden incluir ataques combinados y coordinados desde el aire, el mar y la tierra. Esto va a seguir, avisó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a soldados desplegados frente a la franja de Gaza. Estamos desplegados y fuertemente preparados para las próximas etapas de la guerra, afirmó el portavoz militar Daniel Agari cuando se cumplió una semana de contienda después de que Israel lograra expulsar a los milicianos de Hamas de su territorio para pasar a la siguiente fase con los mayores bombardeos que se han vivido en Gaza. El ministro de Exteriores de Irán, José Inamir Afdolayán, señaló, quiero advertir a los criminales de guerra y a quienes apoyan a esta entidad antes de que sea demasiado tarde para detener los crímenes contra civiles en Gaza, porque podría ser demasiado tarde en unas pocas horas. A finales de 2020, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia integral para la reducción de homicidios. Se basó en la atención de 15 municipios prioritarios. El criterio fue atender a los más violentos de México. Sin embargo, seis meses después, en 2021, mientras aumentaban los homicidios en todo el país, la lista se amplió a 50 localidades. La estrategia de ubicar medio centenar de alcaldías resultó una réplica de la ejecutada en 2016 por el expresidente Enrique Peña Nieto. Incluso 36 municipios determinados en el presente gobierno ya habían formado parte del listado del gobierno anterior. En esto coincide un análisis publicado en 2021 por la organización México Evalúa. Estos territorios llevan siete años padeciendo una espiral de violencia que parece no tener fin. En algunos casos, el número de homicidios aumentó con todo y estrategia preventiva y de contención. Si quieres conocer todos los detalles, no te pierdas la edición impresa de El Universal y sus plataformas digitales. Gracias por ver el video.